En su país, Moldavia, se ganaba la vida como cantante folclórica. Pero con eso no alcanzaba, así que dejó a su esposo y a su hijo y emigró a Grecia. Han pasado ya 14 años. Desde entonces, Valentina Ursache limpia casas en Atenas. Al principio cuidaba a dos ancianos y después comencé a hacer la limpieza. Yo tenía claro que aquí no iba a poder salir adelante cantando como en mi país. Después de trabajar cinco horas, Valentina se dirige a la próxima casa que le toca limpiar. En el camino pasa por numerosas tiendas cerradas. Desde que estalló la crisis económica, el ambiente le parece aún más hostil. Vuelve a tu país. Es algo que escucho frecuentemente en la calle o en el bus. Ellos dicen que les quitamos sus empleos. Pero nosotros hacemos el trabajo que ellos no quieren hacer, el trabajo sucio. Aunque apenas por su acento se nota que no es griega, Valentina debe lidiar casi a diario con prejuicios. Por suerte, últimamente hay menos extranjeros, menos refugiados. El partido neofascista Amanecer Dorado atiza el miedo de los ciudadanos griegos y difama a los extranjeros. El partido está representado en el parlamento. Sus partidarios acosan a los inmigrantes. Valentina ya no se atrevía a salir de su casa en la noche. Hasta que dos jóvenes directores de teatro le preguntaron si quería hablar de su miedo y de las humillaciones sufridas sobre el escenario. De ahí surgió la obra de teatro Clean City. Todas las tardes ensayan plumero en mano. Las actrices vienen de Bulgaria, Nigeria, Filipinas, Albania y Moldavia. A todas les une la misma suerte. Son limpiadoras en Atenas. Los directores de origen griego y alemán tuvieron la idea de montar la obra cuando escucharon las consignas de los neonazis de Amanecer Dorado, que hablaban de limpiar Atenas. Entonces pensamos, muy bien, ¿por qué no hacemos una interpretación literal de la frase y nos preguntamos quién limpia en realidad esta ciudad? Desde entonces, Valentina y sus compañeras cuentan sobre las tablas, los abusos diarios, la suciedad de los otros y la nostalgia a pesar de Skype. Una experiencia liberadora para esta mujer de 57 años. He superado las humillaciones. Yo quiero que todos los que alguna vez me trataron mal vengan al teatro y me vean sobre el escenario. Como a una estrella. Al final, Valentina vuelve a cantar como solía hacer en su país. Y nada menos que una canción popular griega con un obstinado mensaje. Yo no me voy a ninguna parte. Con este recado, las cinco limpiadoras van de gira por toda Europa. En Friburgo, Alemania, las entradas se agotan. Valentina y sus colegas hablan de la exclusión social y sus palabras calan. El valor de las mujeres conmueve a los espectadores. ¿Quién puede representar mejor su vida que la misma persona que vive esa vida? Aquí también hay muchos inmigrantes con buena formación y sin una oportunidad. La reacción del público llena de orgullo a Valentina. Algún día les podré contar a mis nietos que su abuela no solo limpiaba casas, sino que también actuó en una obra de teatro y que se fue de gira por toda Europa. Esta noche hay champán, pero pronto Valentina deberá volver a limpiar los baños de sus clientes atenienses. Aún así, gracias al teatro, ahora siente que haber huido de la pobreza de su país hace 14 años, de alguna manera, sí valió la pena.